¡Buenos días, Jack Mitch! ¿Estás bien? ¡Buenos días, muy bien! Estamos en el Festival de Astronomía de Florence, pero también en el segundo Festival de Cine de Florence. Y usted es el año el presidente del jurado. Eso es. Vamos a comenzar por usted. ¿Quién es Jack Mitch? Si nos puede explicar algo. Bueno, soy actualmente un director de cine científico últimamente. También hago de ciencia ficción. Pero me he especializado un poquito más en ciencia, sobre todo para la televisión arte, con 15 películas más o menos. Para cada película yo paso un año, dos años, sobre el tema. La pregunta es, ¿es que hay alguna diferencia entre las películas de ciencia ficción y las películas científicas? Sí, a veces la ciencia atrapa a la ciencia ficción. Pero hago películas sobre temas científicos, como la arqueología. Me intereso mucho en el comportamiento de los animales. Hice una película sobre la risa entre los animales. Hice una película sobre el espíritu de las plantas, la inteligencia vegetal. Hice una película sobre cómo los animales se recuperan, como si fueran médicos. También hice una serie sobre la comunicación sonora de los animales, cómo los animales se comunican. He hecho bastantes películas. ¿Y siempre son documentales? Sí, siempre son documentales para la televisión francesa, para la franco-alemán arte, especialmente. También hemos visto que hay festivales que están directamente relacionados con las películas documentales. Es que, por casualidad, usted se ha presentado a algún festival, como por ejemplo Fikpadok, en Biarritz. Hace dos años estuve en Fikpadok, con la película sobre el blog. El blog es un organismo unicelular, inteligente, sin cerebro. Y el título es Blog, el ingeniero sin cerebro. Eso es. Y presenté en Fikpadok. Se funcionó bastante bien. Y ahora mismo tiene algún proyecto, vengo de salir a tener un proyecto que es sobre el poder de la música, la importancia de la música en el cerebro, en los fetos, hasta la muerte, hasta que uno se vuelve viejo y muere. Y de hecho, para grabar esto, he grabado en Barcelona. Para crear una película como esta, como director, que se necesita una parte científica, ¿cómo gestiona usted este tipo de películas? Cuando se hace una película de ciencia, se necesita un consejo científico. Por lo tanto, trabajo con un grupo, uno o dos científicos, que me indican qué es lo que se necesita filmar, lo que hay que decir. Y después, para mí, tengo carta blanca para grabar lo que crear, contando una historia. No hago los reportajes. Intento hacer de cine de verdad, de cine que cuente historias. Y, por ejemplo, hay gente que hace un doctorado, una tesis, y a veces son un poquito pesados. Mientras que en una película suele ser ligero. ¿Cuál es el secreto para comunicar algo tan complicado como la ciencia a través de algo fácil como una película? O sea, la idea es, cuando se hace una película, meterse en la piel del público. No en la parte de los científicos, sino del público, e intentar ver qué es lo que pueden comprender sobre mis películas. Alguien que no tiene por qué conocer nada. Y nos podría decir su película favorita, no importa de qué tipo de película. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Científico o que no sea científico? Bueno, puedo hablar de la primera película, que es un poco raro, porque no tiene nada que ver con la ciencia. Es Blow Up, de Antonioni. Me llegó al alma. Y desde entonces he decidido hacer cine. Luego, también me han encantado muchas películas, como El bueno, el fue y el malo. Y también todas las películas de Jacques Tati, por ejemplo. ¿Y es eso lo que le ha llevado a hacer estudios de cine? Sí. Inicialmente era estudiante de biología. Y iba mucho al cine. Y de golpe hice una escuela de cine en Toulouse, en SAF. Y después de la escuela, encontré trabajo en Canal Plus. Trabajé en Canal Plus. Y desde entonces la vida es un poco del azar, de la voluntad. Bueno, pues le deseo un buen festival. Hasta que acabe, hasta el viernes. Sí, justo, el viernes se entrega los premios. Pues disfrute de este festival y muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Bueno, hemos escuchado a David haciéndole la entrevista a Jacques Mitch, el director este de películas de ciencia para el Canal Arte.